Le preguntaron en Día de Medios, que sabemos que se presta para infinidad de cosas y también para muchas preguntas estúpidas, le preguntaron cuánto tiempo llevaba de ser Corea McNair. Hazme un favor. No, 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 no. Increíble. Estaba viendo el otro día un reportaje y no sé si lo sigue haciendo, pero el que encabezaba todo esto era una persona que tenía formación militar, porque tenía que ser una operación literalmente de ese tipo para meter todas las piezas para armar el escenario de que defraudaron a un chorro de mexicanos. Sí, 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 que estábamos a las afueras del estadio y, oigan, para conseguir boletos y no sé qué tanto, oigan, le pueden cargar caluros fulano de tal, que sí los dejaron botados, pero muchos viajes. Era un grupo filoro. Era inmevisión, era inmevisión y a ellos nosotros ni tienen ese Super Bowl. Exacto, no les tocaba. No, a nosotros nos tocaba. Y digamos que la burla caló y Jorge Berri, que era nuestro jefe en aquella época, le dijo a Emilio Díaz Barroso, oye, es el Super Bowl y tienen que ir. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. Acelera, güey, a quién destino. ¡Ay, a quién destino! ¡Se acabó! Se me olvidó el burro. Ah, no es cierto, el espejo, perdón. El espejo y entonces Enrique me tenía que poner el polvito. Yo era el de control de calidad. Supervisando la apariencia. Para tapar el coco, pero este... Y también en Atlanta lo hicimos, Enrique. ¿Qué? También en Atlanta se me olvidó y también me ponías el polvito. Sí, ese no me acuerdo. Ah, pero no era polvito, era... No, era spray. Era spray. Sí, sí, que sentía que estaba grafitiando. Sí, sí, sí. No, pero aquello fue una chulada, me acuerdo. Que fue un Super Bowl que estaban los vaqueros y que fuimos a la conferencia de prensa, no sé qué. Y ya estábamos terminando todavía para irnos. Y estaba la mascota de los vaqueros con ese sombrerazo. Y entonces, no, que ahí, que en la foto, entonces, ¿qué? Saludando a Toño. Abrazo con Toño. Y se quedó la marca. La rueda negra en el sombrero. Se quedó la marca, sí es cierto. Sí, porque normalmente eso se secaba, pero pues obviamente con el sudor y todo eso, pues otra vez pintaba, ¿no? El sombrero. ¡Ah, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa! Bueno, pero estabas diciendo... Que quedó huella, quedó huella de aquella vez. El sombrero de... Imagínate, la botarga quitándose todo. ¿Qué pasó? Mi sombrero, por Dios. Bueno, bueno. Bueno, regresando a lo de Verónica y Toño que estaban grabando. Y nosotros por allá fue esperando, ¿no? Ya era en la noche, ya era tarde. Pero además era Miami Beach. Miami Beach, exacto. Y llegaban los carrazos ahí, ¿no? No, sí, de nivel, de nivel. Y todos uniformados. Sí, claro, todos, todos con... Creo que era la época en la que usábamos corbata roja. Sí, 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 exactamente. Todos estábamos bien uniformados. Bien uniformaditos, bañaditos y todo. Y entonces, esperando y esperando. Y entonces ya, pues, nos cansamos. Nos vamos a sentarnos aquí en la banqueta. Nos sentamos en la banqueta. ¿Y qué fue lo que sucedió sentados en la banqueta, señor Burra? Pues nada, pues llega uno de estos cuates con su carrazo. Se baja del coche y nos da las llaves. Pensó que éramos del ballet Park y se mete al antro. Fácilmente nos hubiéramos robado el carro. Y estaba de muy buenos bigotes el carrito. Qué bárbaro. Qué cosa. Vamos a grabar color, me acuerdo, ¿no? Vamos a grabar color. Sí, sí, sí. Nos metíamos... Ambiente, queremos ambiente. Ambiente. Para la noche previa. Vaya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para la noche previa. Sí, sí, sí. Luego, San Luis en contra de Tennessee en el Georgia Dome 23-16. Este fue el de Kurt Warner, obviamente. Sí, claro. ¿Este no lo hicimos? No. No, ese no nos tocó. Luego, Baltimore 34, Gigante 7 en Tampa. Ese sí. Ese sí nos tocó. Ese lo hicimos con Raúl Alegre. Ese lo hicimos con Raúl. Con Raúl Alegre. Porque el que vivía en Tampa era Martín, ¿no? Martín, era Martín. Pero ese lo hicimos con Raúl Alegre. Exacto. Exacto que Raúl hizo varias transmisiones con nosotros y le mandamos un abrazo. Es un tipazo, gran amigo. Un gran, gran profesional también. Bien, he visto a pocas personas que se preparan tanto como Raúl Alegre. No, está cañón. Pero a detalle fuerte. Y bueno, además con experiencia de jugar en la NFL, de ser campeón en la NFL. Y él dice que por nuestra culpa se ha dedicado los últimos años a esto. No nos eches la culpa. Porque debido a que se le invitó en varias ocasiones, pues ya, digamos que estuvo con ESP en tantos años. Y hizo con nosotros juegos de campeonato de conferencia. También. Sí, es cierto. Porque luego, si no transmitíamos el Super Bowl, teníamos el juego de campeonato de conferencia. Exactamente. Y llegamos allá. ¿Qué más se acuerdan de ese de Tampa? El 34-7. Era la super defensiva esta de los cuervos, ¿no? Sí, los cuervos que nada más admitieron 165 puntos en toda la temporada. Sí, la temporada de Ray Lewis y compañía, que era una defensiva espectacular. Yo creo que desde las épocas de la defensiva 46 de Chicago, del Super Bowl 20, no había una defensiva tan dominante. Sí, de verdad que llamaba la atención la fortaleza de esa defensiva. Y sobre todo parando a los gigantes que habían ganado el juego de campeonato a Minnesota 41-0, ¿no? Entonces, híjole, no, pues les van a dar batalla. ¿Y cuál? Los dominaron, pero fácilmente, los cuervos en aquella ocasión. Y lo que sí recuerdo, una caminata enorme para poder llegar al estadio de donde dejamos el carro, la camioneta. Y entonces... Pero todavía estaban abiertos los estacionamientos. Sí. Porque ya después... Sí, no, no, ya no. Ya no podían llegar, ¿no? Y las personas con sus parrillas y haciendo todo el rollo. El tailgate. El tailgate. Y me acuerdo que nos invitaron y nos dieron... Pero porque vieron a Raúl. Y nos dieron de comer, yo me acuerdo de ahí de lo que estaban guisando. Porque además eran los gigantes. Sí. Y entonces identificaban un montón de aficionados. Ajá. Y los gigantes identificaban a Raúl al lado. Claro. Así es, entonces, sí. Ahí, este... Oye, ya estoy como, este... Cuando un amigo de mi papá llevó a su hijo al cine para ver la película de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que es una película? ¡Ah! Sí, sí, sí. Y entonces llegó un momento en el que el hijo le pregunta al papá, Oye, papá, ¿cuántos mandamientos faltan? ¿En cuál vamos? Vamos en el Super Bowl 35. Ok. Luego, Nueva Inglaterra 20, San Luis 17, en el Superdomo. Ese no fuimos, ¿verdad? No. No, ese no lo hicimos. Ese no fuimos. Estábamos en Salt Lake. Estábamos en Salt Lake, pero ¿ese qué año fue? Ese fue... ¿En 2002? Fue en enero, en enero, febrero de 2002. Ese lo vimos en Salt Lake. Ese lo vimos en Salt Lake. Este... Y me acuerdo de... Sí, cierto. Haber visto a Pepe Espinosa, pero no sé si fue el día del Super Bowl o los días posteriores, porque entonces, si no lo pasamos nosotros, lo deberían haber pasado ellos, ¿no? Por supuesto. Entonces, este... Y que además, pues cuentan, me parece que fue en el aire acondicionado de Salt Lake donde Pepe... Se enfermó, ¿verdad? Ya me acuerdo que lo veíamos ahí. Sí, claro. Que fuimos a transmitir a Salt Lake. Sí, sí, sí. Se le ha venido de Salt Lake a transmitir el Super Bowl. Una cosa de esas y, bueno, pues que lamentablemente ahí enfermó. Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Sí, es cierto. Luego, el siguiente fue en San Diego. ¿Cómo olvidarlo? Tampa 48, los Raiders 21. 21, el famoso show de Shania, Shania Twain, Shania Twain, que yo tenía muchas ganas de escucharla, no lo escuché. Me salí porque ya el Super Bowl estaba decidido y Tampa le estaba dando una madrina de su tamaño a los Raiders. Qué horrible fue eso. Que luego la cosa del mediotiempo es interesante porque, pues es un día muy largo. Sí, sí. Entonces, ya cuando te dicen dónde está el palco y todo esto, punto número uno, hay que ubicar el baño. El baño. Y en ocasiones, si no te interesa mucho que digamos el mediotiempo o lo que sea, o ya la necesidad es fuerte y la vejiga no tiene mucha capacidad y luego viene toda la segunda mitad, pues hay que aprovechar en ese momento para ir al baño. Exactamente. Y en ese Super Bowl fue también con nosotros Beto Sosa y José Pablo Coillo en ese Super Bowl. De San Diego. De San Diego, sí. De San Diego. No, ese nos lo brincamos. Ya ese nos lo brincamos. John Gruden. John Gruden, haciendo pedazos a su exequipo. Luego en el Reliant, en Houston, Nueva Inglaterra 32, Carolina 29. Ese no nos tocó porque fue la temporada que no se transmitió el fútbol americano. Este fue el Super Bowl que no pasó en tele abierta. Exacto, que no se transmitió nada. Nada más estuvo el Furby, digamos que haciendo nota de color y todo esto. Y de hecho no pudo ver el partido, digamos que viendo hacia el campo, porque no era rights holder. Y entonces en el estadio lo metieron a un salón a ver la tele. A ver la tele, auténticamente. ¿Y quién iba a decir que iba a terminar viviendo en Houston? Claro. Claro. El siguiente fue el de Inglaterra 24, Firadelfia 21, en Jacksonville. Sí, señor. Ese, pues, comenzó Marcus Allen con nosotros. Sí. Este fue el de Marcus Allen. Claro. Y también habrá sido viernes, sábado en la noche, que estábamos haciendo también cosas. En el sábado en la noche, Henry, hacía un frío brutal. Sí, sí. Pero hacía un frío como un muelle. Ándale. En un muelle nos estábamos calando. Sí, sí, sí. Que nunca nos imaginamos que en Florida íbamos a estar muriendo de frío. Pues sí, yo creo que no checamos la cuestión del clima, en fin. Y usted dice, bueno, Florida, pues con un suetrecito. Y no, estaba horrible Al igual de horrible El disque hotel donde nos quedamos Ah, ahí volvimos a un motel Sí Fue cuando hicimos la cascarita de fútbol americano Ahí le rompió la nariz Carlos Arasara A Poncho Vera A Poncho Vera Oye, que fue la niña que ganó lo del Big Brother Cuando Rocío La primera edición del Big Brother Que salía el Doc y todo eso Que fue una de las ideas de Javier Javier Alarcón Que tenía ideas muy buenas Y una que otra que no era tan buena Pero bueno La generalidad Tiene una capacidad para generar cosas Dices de dónde saca tanto Y la gran mayoría Eran excelentes Y esta era de un reto Para Rocío y Poncho Vera Que se metieran Al estadio sin boleto Sin boleto Claro Y lo lograron No sé cómo Pero lo lograron Poncho Vera con la nariz rota Rocío era una güerita Sí Ella fue la que ganó Lo del Big Brother Sí, claro Y Poncho con su nariz rota También se metió Obviamente Carlos Arasara No le pegó Ni nada Fue en acción De fútbol americano En el estacionamiento Que se dieron Un choque Y le rompió la nariz Y se acabó el partido Se acabó el juego Ahí se acabó el juego Oye, pero también Recuerdo muy bien En ese Super Bowl El espectáculo de medio tiempo Paul McCartney Ah, ese es el de Paul McCartney Ese estuvo Paul McCartney Sí Perdón Sí Sigue, Pepe No, no, no Si no Se te va la onda No, no, no Todavía no llevo esa edad Ah, qué pacho Qué pacho Todavía no tomo Gingo Biloba No manches Entonces No, pero bueno A mí en ese Super Bowl Me acuerdo que Me tocó estar en el campo En ese Super Bowl Yo estuve en el campo Pegadito en un Mini cuadrito Que no se podía uno salir De ese cuadrito En la En la banca De los Patriotas De Nueva Inglaterra Entonces ¿No viste Todo el show De Marcus Allen? No, yo estaba Yo estaba Te digo En el campo Este Me encantó estar cerca Pasó Paul McCartney Muy cerca Cuando Cuando fueron corriendo Para Para La audición Pues Y además Y tenía una vista Maravillosa Porque tenía A unos metritos A las Paulistas De los Patriotas De Inglaterra Entonces Era un panorama Bastante agradable Y José Pablo Estuvo en el palco Porque él estaba Traduciendo A Marcus Allen Exacto Y es más Gerardo Entonces Estuvo en la transmisión Sí, sí Gerardo El Jerry Sí, el refri Y como ya éramos Así como que 500 Entonces Tú y yo Nos alternamos Cuartos para narrar Es cierto Es el Super Bowl Sí, es cierto Sí Y sí Es el Super Bowl De Marcus Allen Gran tipo también Sí, sí Pero ojo Alegre cañón Y entonces Este Nosotros igual Estábamos en una esquina Y de pronto Pues Marcus Allen Pues como que el partido No le interesaba Goodbye Y entonces Pues sí Así como que Se empezaba a asomar Y a asomar Y entonces Pues ahí Este había Un par de güeritas Que como que Le hicieron caso A el señor Allen Les llamó la atención Y pues este Pasó un ratito Y las güeras Pues ya estaban En el palco Como la señora Primero Primero Y Marcus Y Marcus Y Marcus Estaba abajo Sí, sí, sí O sea El partido Le importó un carajo ¿No? Y luego Marcus Y ya estaba arriba Ajá Sí, sí, sí Mister Marcus Allen No, de que De Marcus Allen Y el Furby Estaba en el campo En aquella vez Pero el Furby Fue Luis Fue el que se encargó De las De las entrevistas Al final Y todo esto O sea Tú también estabas En el campo Yo estaba en el campo Pero yo no me podía salir Del cuadrito aquel Ah, ya Entonces ya digamos Cuando terminó el juego Digamos Mi participación Ahí ya acababa O sea Tú estabas como en una Posición de host Digamos Sí, sí, sí Sin tener Allá abajo Nada de Ni de sillón No, no, no Qué esperanza Me la pasé parado Todo el juego Todo el juego De pie chiquitín Pero bueno Lo del espectáculo De McCartney Estuvo fantástico Sí Luego el siguiente Pittsburgh en contra De Seattle En el Ford Field Ah, bueno Ese de Jacksonville Ya el primero Que se compartió Transición con Con Azteca Con Azteca Ese sí, sí, sí Luego el de Detroit Pittsburgh 21 Seattle 10 ¿Qué se acuerdan de ese? En Detroit Fue Martín Gramática Con nosotros Fue Martín Gramática Me acuerdo que nos encontramos Justamente a Raúl Alegre En Si no me equivoco En el hotel En donde estaba El La zona de prensa De la NFL Y me acuerdo que decía Es que yo estoy estudiando Y estudiando Y estudiando Y este Y llevaba Quién sabe cuántos apuntes Y Estaba cañón Raúl La verdad Sí Fue Martín Gramática Con nosotros Y fue cuando hicimos Querían hacer un 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 tailgate Exacto Pero bueno Ya no se Ya no se hacían Pero compraron Un asador De este tamaño Sí O sea Compraron Compraron un pinche Y el frío Y el frío El frío que estaba así Hacía un frío De los mil diablos Sí Y entonces Este Se les ocurrió también Hacer una entrada Multitudinaria Porque era Estaba Gerardo Lisiaga Desde luego Estaba El furbi Estaba Martín Estábamos nosotros Tres Pero creo que había Alguien más No me acuerdo Entonces En lo que hablaba Cada quien O sea Fue una entrada Como de 10 minutos Y también me acuerdo Que de ahí Porque esto fue ¿Qué año? 2006 Fue A principios 2006 Para mí fue un viaje largo Porque de ahí Me fui a Torino Para los Juegos Olímpicos De invierno Ah Es claro 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 Te fuiste tú Y se fue Alberto Salazar Salazar también Sí Sí Por supuesto No fue Miguel Miguel Gurbis También fue Estuvo También estuvo Miguel Gurbis Sí pero Miguel no estaba con nosotros No No Pero digo Se incorporó Sí Desde luego Ricardo Lavarrieta No me acuerdo Si también estuvo Paco Villa Pero creo que también estuvo Paco Villa En esos Juegos Olímpicos de invierno Y este Bueno y el Furby desde luego Y el Furby Y este Y sí Lo bueno para la cosa de la ropa Pues es que era tanto frío en Detroit Como frío en México Claro Entonces no había que llevar Este Para dos épocas distintas Hacía Hacía un frío Brutal Pero no regresaron a México Claro Se fueron ya directo A Torino Y bueno yo recuerdo también ese Super Bowl Porque el arranque de la transmisión Le tocó hacerlo con Gerardo Con el Jerry Con Gerardo Lisiaga Afuera En el La tarima esta En el Scafody En el Scafody Que hace un frío Del carajo Y ahí estuvimos Ahí congelándonos Y un Pero un muy buen rato Haciendo la Haciendo la entrada De la transmisión Pero no fue cuando regresaste todo No No eso fue en Minnesota No eso fue en Minnesota Todo Enmuinado Oye no manches Digo De milagro No quedamos en calidad de paletas Esa vez Pero bueno Pero bueno ya Este Pero después De ahí A mí en ese Super Bowl Me tocó estar En una posición En una cabecera Sí En una cabecera Sí, sí, sí Me tocó estar En aquel Super Bowl De los Acereros Y Seattle Y bueno Y disfruté muchísimo El medio tiempo Porque estuvieron los Rolling Stones Entonces fue Realmente fantástico Y un agasajo Escuchar a los Rolling Stones Aquella vez Luego Indianapolis Contra Chicago 29-17 Ganaron los Potros Y fue En el En ese momento Dolphin Stadium Ajá El Henry no lo recuerda De manera agradable Este fue El de la pierna rota Sí que Hace un momento Un momento Estamos hablando De las ideas de Javier Y Nos dio Digamos El lunes Sí Y entonces el viernes Pues se le ocurre Este Un partido de Gente de la oficina de deportes Contra un grupo de artistas En el TEC de Monterrey Ah pues donde trabajó tu hermano ¿No? Tanto tiempo Ahí Sí, sí Ahí La salida a Cuernavaca La salida a Cuernavaca Ahí Exactamente Que además era Era curioso porque Todos equipados Y entonces Pues no reconocías O sea todo el mundo Con los cascos No reconocías a nadie Sí Y entonces Javier Nos dice a Toño y a mí No ustedes son Que de la imagen No sé qué tanto Tienen que jugar Tienen que jugar Y no sé qué Y dije bueno Pues ni modo Pero bueno Pues qué pone Uno reconoce sus limitantes Pero dice bueno Pues va Yo dije pues atrapa un pase Y me salgo Total que el pase Pues no lo agarré Pero este Chute el coreback Y entonces manda un pase Largo 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 Y ahí voy yo Y pues no No alcanzo Y Poncho de Nigris Intercepta ese pase Y entonces Ahí viene de regreso Y el idiota de Enrique En lugar de quedarse ahí Pues ahí va detrás De Poncho de Nigris Y de pronto No sé exactamente Qué fue lo que pasó Pero pues ahí Este Creo que fue Armando Y no sé Estoy levantando Falsos Pero bueno Armando Nuestro compañero Choca Y empuja A Gus Rodríguez Hijo de Gus Rodríguez ¿No? Durante mucho tiempo Trabajó con Eugenio Derbez Lamentablemente Ha fallecido Un tipazo Y este Y entonces Se arma así como que Una carambola Y pues mi pierna Se queda atorada Y entonces Hicieron una palanca Y uno me pegó a calle El otro me pegó a calle Y entonces la pierna Hizo ¡Cabac! Resultado de esto Pues fractura de tibia Y peroné A esta altura A esta altura Y perdón más tarde Y luego pues metiendo el clavo Pues también fractura En la partida carrera No manches Este Bueno Obviamente el partido se acabó No atrapé mi pase Pero me acuerdo de Bueno Y una ambulancia Y que no sé qué tanto Y por ahí me decían Bueno ¿Y quién te opera? Y que no sé qué tanto Y pues yo decían Pues no sé Este Y yo Lo único que me importaba Es que el lunes Nos íbamos a ambas Claro Sí, es que es claro Sí Y este Y me Me acuerdo que Ay lo estoy viendo Ay Yarsa Este Carlos Carlos Yarsa Nuestro compañero Que cubría Los toros Y no Pues este Pues a lo mejor Te puede operar El doctor Este Vázquez Bañó Que es el que opera Los toreros Y este Y por ahí decían No pues a lo mejor Nicolás Arur Y pues a Nicolás Ya lo conocía Dije no pues Nicolás Y Y La ambulancia Me llevó al hospital Ángeles Y me acuerdo O sea Yo iba como chícharo En bandeja En la parte de atrás De la ambulancia Porque la maldita camilla Pues nunca La aseguraron Y entonces Íbamos dando vueltas Y yo también así pero Bailando En la parte de atrás De la ambulancia Con la pata rota No, 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 no Que sí me acuerdo Que me ponía O sea De lado Y la pierna rota Descansando sobre la izquierda Y no me dolía O sea Nunca sentí un gran dolor Y pues ya después Me operaron Y todo esto Este Que se dio una complicación En el hospital Y pues afortunadamente Y gracias a Tatiana Y mi esposa Pues estoy con vida Porque me pusieron Un parche Para Pues que tenía morfina Para la cuestión Del dolor Postoperatorio Y todo esto Pero en las contraindicaciones Decían que no se pusiera Bajo estas condiciones Y entonces podía causar Problemas Este Cardiorespiratorios Y entonces yo Literalmente me estaba yendo No manches Y era domingo Y además había médicos de guardia Y Tatiana Fortunadamente Ella guardó El papelito De lo que me habían puesto Me querían llevar A terapia intensiva Este Y bueno Ella se movió Y afortunadamente Me pudieron atender Ya no me tuvieron Que llevar a terapia intensiva Pero yo me acuerdo Yo me estaba Estaba yendo Estaba yendo Me estaba yendo Me estaba yendo Y se me llenaron De agua los pulmones O sea Fue un desastre Ya la pierna pasó A segundo término Sí, sí, sí Este Ustedes se fueron Pues que habrá sido El lunes Una cosa así Yo me acuerdo Haber ido a verte Al hospital Claro, claro Bueno Nosotros fuimos al hospital El día del trancazo Yo me enteré Pero estando fuera Porque la semana previa Me había tocado Ir a Miami Donde iba a ser el juego Con Martina Franz Que ella iba a hacer Una serie de reportajes Y de cápsulas Y me tocó ir Con Marco Abad ¿De acuerdo? Y entonces Estuvimos toda la semana Y nosotros regresamos El domingo Y lo que te sucedió Fue un viernes Fue un viernes Fue un viernes Fue un viernes Me acuerdo que estábamos Grabando algo En un local Donde estaba cantando Pancho Céspedes Me acuerdo perfecto Cuando nos enteramos Que te había sucedido Lo de la pierna Y nosotros regresamos El domingo Pero sí Sí recuerdo Haberte visto Y estabas en Muy malas condiciones Muy malas condiciones Pero eso sí Con la terquedad de Enrique Fue a super Ahí voy Como me acuerdo Que Tatiana nos decía Díganle este beso Que no vaya Pero fue Sí Yo también muy machito Dije No pues yo voy Y pues al fin La maleta tiene ruedas Pero no Obviamente no podía Ni apoyar la pierna No me pusieron Y eso Me pusieron un vendaje Y este Pero obviamente No podía Entonces Tatiana fue la que Me acompañó Y la verdad Me ayudó Este Y nos fuimos El viernes Me acuerdo que hicimos Había un programa Que conducían En aquella época Con el perro Bermúdez Con José Pablo Que ellos se llamaban En sus marcas Y entonces Ese viernes Era noche contigo En la playita Hicimos ahí Este Algunas cosas Y luego ya llegó El día del partido Y ya este Había que esperar Que llegara un Bueno Ya en la camioneta Llegamos a un hipódromo El hipódromo Para estacionar el coche Estaba lejísimo Muy lejos Muy lejos Y entonces había que esperar A que llegara un camión Es que eran caminos de escuela Que tuviera la famosa rampa Para subir la silla de ruedas Y no sé qué tanto Todo muy bien Me sentí muy atendido Y luego Este Para subir al palco Que era hasta arriba Te subimos En Miami Te subimos Sí El compayito Y shoots Este Ahí uno de cada lado Y pues yo llevaba O sea Son muchas horas Entonces llevaba mi patito Ahí No podía No tenía yo Desplazarse estaba No podía bajar Al baño ¿Verdad? Y este Y ya viene el partido Que llovió 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 Seguía lloviendo Sí Sí Y luego ya cuando llegó El momento de irse Así como hubo Así como hubo mucha ayuda Para que llegara Escaseó notablemente Para que no fuera Entonces me acuerdo Que estaba yo En una Era una como Como plaza Ya con mi silla de ruedas Esperando a ver Quién Quién se apiedaba de uno Pero ya de esas veces Que estás tan mojado Me acuerdo que Que caía una gota de agua En el coco Literal Así Y ya bajaba Y ya Me valía madres La empapada Porque ya más No me podía mojar Y entonces fue Pero no me acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les valió madre O sea ¿Te acuerdas de la película De mi pobre angelito Que ya estás en el avión Y que de pronto dicen ¡Kevin! Bueno Empiezan a contar Entonces gracias a Luis Fernández Mejor conocido como el loco Y a mi tocaba Y a Enrique Cancino Este Pues ahí vamos A donde estaban ya Los camiones estos ¿No? Con la rampa Y no sé qué Pero Pues obviamente ya Todo el orden que había Al principio Ya todo el mundo Ya todo el mundo Se quería ir Incluyendo los voluntarios Entonces subían Y se subían Y bueno Hasta que llegó un camión Con la famosa rampa Y este Y Y el operador No sabía bajar La pinche rampa Y seguía lloviendo Y seguía lloviendo Y lloviendo Y lloviendo Este Hasta que llegó otra Y ya finalmente Ya bajaron La cosa esa Ya me subieron Y todo esto Y luego Pues creo que ya llegué Al estacionamiento De donde estaban ustedes Que ustedes también Tuvieron su aventura Ahí con Que el coche no arrancaba Pero bueno Me botaron Me botaron Y entonces ya Cuando llegó el momento De llegar al cuarto Este El clásico de Y ya Se abre la puerta Ahí está Su Su sopa humana Se la entregamos A Tatiana Ahí está Su sopa humana No Que cosa A bañarme En ese mismo momento Porque Iba O sea Iba a tener La pierna rota Con neumonía Así como Para rematar En tablas Y ese fue También cuando Se iba a armar La bronca En el En el estacionamiento Porque algo sucedía Con la camioneta Y entonces No prendía No prendía Alberto le llamó A alguien De los De la Que rentan Los carros Algo sucedió Que llegó Y total Que empezaron A alterarse Los ánimos Y entonces Que llega Martín Gramática ¿Qué traen Hijo de la Así Bravo El Martincillo Así Ya por poco Y se arma La Se arma el trompo Pero finalmente Ya Algo sucedió Pasaron corrientes Mojándose Y todo el rollo Finalmente arrancó La cosa esa Pero sí Si el Martín El Martincillo Gran persona De veras Que además Muy buen cuate Muy buen compañero Pero bravo Pero bravo Cuando se necesitaba Estaba listo Sí Qué bárbaro Luego el Super Bowl Ah y después Fuimos Enrique A Beijing Y todavía estabas Este Pues con poco Movimiento Me acuerdo Me acuerdo Que me fui en muletas En muletas Sí porque antes del Super Bowl Me dice Javier Oye pues este Lo de la pierna Y que mala onda No sé qué tanto Este pues te mandamos Una unidad a tu casa Para que comentes Desde tu casa Y dije no Yo quiero oír Lo que decías de necio Sí Y bueno ya cuando fuimos A Beijing Sí efectivamente Me acuerdo que estaban Tú y Javier Grabando algo Con el equipo de producción Que qué buenos promos Se hacían en aquella época Este Literalmente En la muralla china Sí Y yo me quedé Pues ahí en una parte En la muralla china Pero pues este Sin poder ir con ustedes Y pues pasó No sé cuánto tiempo Y no sé cuánto tiempo Y no sé cuánto tiempo Pues dije Pues voy donde están Y ahí voy con mis muletas Y llega Anita Corona Que estaba con el equipo de producción Y me dice No 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 vayas No vayas Y lo que pasa Es que tardó mucho En amarrar Este Sobre todo El Este La tibia Que es la que realmente Carga con el peso Porque como dicen los doctores El peroné Tiene dos funciones Una Es para que el pie Se mueva lateralmente Y otra Para que se rompa Y este Y pero como fue En la parte de abajo Entonces aquí No hay mucho músculo Yo no tengo mucho músculo De cualquier forma Pero aquí Aquí hay menos Entonces Si hay músculo Hay irrigación de sangre Y entonces es lo que provoca Que la cicatrización Sea mucho más rápida Y entonces Si tardé yo como seis meses Más o menos Sí 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 Pero fue Ese fue un viaje padre De todas maneras Sí Sí Como no Muy padre El de Beijing Fantástico Un viaje muy muy padre Bueno luego Gigantes 17 Inglaterra 14 Esto fue En Glendale Donde va a ser ahora En Glendale Exacto En Glendale Algo que haya pasado ahí Que se acuerda Bueno la recepción Con el casco ¿No? Que por cierto Fue la última recepción En la carrera de David Tyree Sí O sea el año siguiente Estuvo lastimado De la pierna Y luego lo cambiaron A los cuervos Estuvo algunos partidos No recibió ningún pase Y se retiró Se retiró Ahí fue con Con lo de Pláxico Boris Esa ofensiva Para coronarla Eso fue Empezando 2008 Yo me acuerdo Que ya yo Previo La pasé Bastante mal Pero si fuiste Sí, sí fui Sí fui Pero apenas Me acababa Poco a poco De reponer Que no fuiste A la serie mundial Desde el 2007 No fui a la serie mundial Por la diverticulitis Que me dio Y que bueno La verdad Me puse Me puse muy mal En aquella ocasión Que me tuvieron que Internar De emergencia Y todo este Error Y la pasé Lo tenemos que operar Pero ya ahorita Porque tiene Peritonitis Y no sé cuánto Y la verdad Yo me sentía Muy mal Sí Yo la verdad Me sentía Muy muy mal Y pues bueno Ya vino la operación Y todo esto Me hicieron una colostomía Y entonces pues Tardé semanas Por lo menos Para empezar A desplazarme Despacio Y pude participar En la serie mundial Me acuerdo Pero yendo al estudio Sí O sea yo no Yo no hice el viaje Porque todavía traía La bolsa esa Que era una monserga Horrible La traje dos años Dos meses Y luego me volvieron a operar Para conectarme Porque quedé desconectado Del intestino De tan dañado Que había quedado Quedé desconectado Y a los dos meses Me volvieron a operar Para conectar Entonces Mi hijo Era el que me llevaba Allá a Televisa Y me tocó hacer La entrada de la transmisión Con el mago Con el mago Con el mago Claro Pero digo Yo no podía manejar No podía cargar Mi maleta Con tantas mugres Tampoco Tampoco podía Entonces pues bueno Y entonces pues me tuve Que ausentar Pues eso me sucedió A principios de septiembre De septiembre del 2007 Y entonces ya Al principio de temporada Al principio de la temporada Exactamente En el primer domingo De temporada Fue cuando ya hice crisis Ya en la noche De ese domingo Me acuerdo Que si transmitiste Yo transmití Pero ya te sentías mal Claro Ya me sentía mal Inclusive Pasé al servicio médico Y me dieron unas pastillas Y todo eso Pero en la madrugada De lunes Ahí fue donde ya hizo crisis El asunto Y si la verdad Estuvo muy feo Pero luego poco a poco Ya después de la segunda operación Otra vez varias semanas De empezar a caminar Poco a poco Estuvo feo Pero afortunadamente Si tuve la oportunidad De ir al juego Al juego Y fue cuando Cuando tenía chance De la temporada perfecta De la Inglaterra Exacto Y que Plastico Burbers Haciéndole a la Joe Nemas Garantizó la victoria De los gigantes Si es cierto Si es cierto Y además disfruté mucho Porque el medio tiempo Lo protagonizó Tom Petty Uno de mis De mis referentes Rock and Rolleros Maravilloso Que ya murió No hace mucho Tom Petty Los heartbreakers Luego Pittsburgh 27 Cardenales 23 En el Raymond James En Tampa Que fue el atrapadón De De Antonio Holmes Y lo que más recuerdo Este Era que Pues nuestra ubicación Estaba perfecta Para ver justamente La recepción Si es cierto Estábamos A la esquina Justo a la esquina Hemos tenido buenos Super Bowls Pero este es uno De los que están Así arriba 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 La devolución De 100 yardas En la intercepción De James Harrison Este Y desde luego Kurt Warner Que buscaba Ganar Super Bowl Con un segundo Equipo distinto Y bueno Los cardenales Estaban muy cerca De ganar Y que viene Esta recepción De Antonio Holmes Fue un gran partido Fue un granazo La revillera Y todo eso Y Tampa Pues no Una ciudad Que no es como Para Super Bowl ¿No? O sea Yo me acuerdo Que platicábamos Que no había Así gran cosa Que hacer En Tampa Y luego En el 2010 Nueva Orleans Le gana 31 17 Indianapolis Esto fue En el Sun Life Stadium En Miami Este No fue cuando Hice crisis Yo Si no Me parece que si Creo que si Verdad Porque yo me acuerdo Que fue en Miami Si claro Fue en Miami Si Y debe haber sido Si seguramente Fue este Que me dio El ataque De pánico Si Recuerdo Que les decía yo Es que siento Que me voy a morir Que horrible No No Que horrible Horrible La verdad Este No fue cuando Cuando hicieron Que le llamaron Al Super Bowl El Super Bowl En En el sur De la Florida Más que en Miami Y es que así es O sea Los Super Bowls En Miami Así es Porque En realidad El estadio Pues está A la mitad De Miami Y de Fort Lauderdale Exacto Entonces por eso Es que ya dicen Este South of Florida Si Y bueno También me estoy Acordando que Este fue el El único Que ganó Drew Brees Drew Brees Claro El que El que Por fin Consiguió la victoria Fue el que sorprendieron En la segunda mitad Fue una patada corta Ah si Claro Si es cierto Peyton Manning Perdió ese juego Peyton Manning Perdió ese juego Exactamente Luego En el estadio De los vaqueros Fue el Green Bay 31 Pittsburgh 25 Que fue El Palacio de Cristal ¿No? Ajá Y fue Ya con Aaron Rodgers Como coreback Si Y fue cuando Hacía un frío De los Mil Diablos Ah Se acuerdan que cayó Una nevada brutal Ajá Que nunca nos imaginamos Que no habría La mamut Claro Para el enlace aquel Había una Una unidad móvil Conocida como la mamut Y bueno Pues íbamos al estadio Para hacer los enlaces De los noticias de la mañana De la mañana Y había hecho tanto frío Que la puerta de la mamut Se congeló Sí, sí, sí Estaba sellada Para meterse digamos A donde están Pues los fierros Y todo esto Para hacer el enlace Total que Tuvieron que ir A un costo Un no sé qué tanto Por un soplete Para abrir La puerta de la mamut Sí, cómo no Y también fue cuando Nos llevaba Alberto Sarazar A los Este Pues a todas estas locaciones En donde había Chorrocientos mexicanos Era una especie de mall Ajá Pero de puros locales De mexicanos Sí, sí, sí De comida y de ropa Y todo esto Y ahí hacíamos cosas Eso era en Fort Worth Ajá Pero nosotros dormíamos En Dallas Sí, la conducción De Enrique era No, no Y además Una conducción Muy buena Porque Con la nevada Se patinaban Los carros Sí, sí, sí Y eran como 45 minutos Obviamente había que ir Más o menos despacio Recuerden que vimos Uno que se llamaba Ojos Locos ¿Se acuerdan? Exacto También Exactamente Ahí en la semana Para hacer los enlaces Para el noticio de la noche Y este Y me acuerdo Que una vez Regresando al hotel Que estábamos justo En el hotel de la liga Y estaba perfecto Porque caminando Ibas al centro de prensa Y todo esto Que la verdad Es que ya con el surgimiento De internet Pues ya Ya vas al centro de prensa Y dices No, pues ya no me sirve nada Vamos a dar la vuelta En realidad En realidad Ya ni vamos Pues sí Ya casi no Ya casi no Este Pero me acuerdo Que una vez Regresando al hotel Era todavía de día Había que dar una vuelta en U Y ya llegabas al estacionamiento Y ya llegabas al estacionamiento del hotel Creo que era un Ceratón Mario Y entonces Ahí voy manejando Y es de las veces Que más impotencia He sentido en mi vida Porque agarro Despacio Por supuesto Porque estaba Pues el hielo Y todo esto Así despacito Doy la vuelta en U Y el coche Que se empieza a ir Se va Se va Se va Se va Y no puedes hacer Nada Nada Y dices Ya me voy a estallar Con los que están estacionados Y afortunadamente El coche se detuvo Pero sí Este Sí fue Fue una experiencia horrible Horrible Ustedes que se patían Tal cual Claro Y no puedes hacer Nada Horrible Me acuerdo que nos decían Ahí en el hotel Que tenían Que tenían más de 20 años Que no se presentaba Un frío De esa magnitud Ahí en Dallas Me acuerdo Del techo del estadio Conforme fue avanzando La semana Como los bloques De hielo Estaban cayendo Y decían Abusados Se caminen Porque Se dan un riatazo Se patinan Y adiós Y Aaron Rodgers Ahí le ganó Al Big Ben Luego el siguiente Gigantes Le gana A Nueva Inglaterra 21-17 En Indianapolis En Indianapolis Fue este Super Bowl Que le volvió a ganar Eli Manning A Tom Brady ¿No? Sí Indianapolis ¿Qué se acuerdan De Indianapolis? Pues que había Una buena cantidad De mexicanos En Indianapolis Y bueno Algo muy simpático Y padre Cuando fuimos a correr En los go-karts Sí Haciéndole a las 500 Sí Ese viaje estuvo padre Porque igual Fui a hacer la cobertura De la semana previa Con el chino bretón Nuestro camarón Y dentro de las cosas Que hicimos Fuimos a la pista De las 500 Millones En Indianapolis El famoso Brick Yard Era de ladrillos Sí Y entonces Ahora ya solamente Queda Brick Yard Es una yarda De lo que queda Que está en la meta De lo que son Los ladrillos Y la verdad Fue una gran visita Y tampoco nos tomamos fotos Ahorita estoy pensando Es que ustedes no fueron Nosotros no fuimos A la pista A Lóbalo De Indianapolis Ah no Nosotros fuimos A los go-karts A los go-karts Claro Que le hicimos A las 500 millas Estuvo muy simpática Y si mal no recuerdo Me lo fregué Sí Tú ganaste Sí Yo quedé en segundo lugar En tercero Adivina quién quedó En tercero Luego regresamos A Nueva Orleans Para ver a Baltimore Ganarle a San Francisco 34-31 Ahí regresamos A Nueva Orleans ¿Sabes que me acuerdo De este muy bien? Que fue cuando Mi papillo se perdió Yo pensé Que ibas a decir También Como el lápagón Que está chocado Que por cierto El hotel que teníamos Estaba en una gran ubicación Porque estaba Enfrente de un casino Yo me acuerdo Más bien Que enfrente Había un restaurante japonés Y entonces Comí También Varios veces Porque igual me fui de avanzada Sí Y entonces Comí infinidad de veces Y además Estaba uno de estos De cortes Y todo eso Que fuimos al día siguiente Y que bueno Dejamos una muy buena feria Todos Los que asistimos Pero Pepillo ¿Fue cuando te fuiste Con el Furby o no? Sí Sí fue aquella vez Y te perdiste Hasta quién sabe Altas horas de la Bueno ya de la mañana Llegamos en la mañana Ya había sol Ya había sol Porque nos fuimos Nos fuimos Me fui con Luis También con Con su realizador Y todos Nos fuimos como cuatro Y nos recomendaron Ah Entonces fue Grupo grande Un grupo grande Unos lugares Digamos porque Lo más Bourbon Street Y todo esto Es atestado Y todo el rollo Y ya nos dijeron No puedes ir a otro lugar Que está más Un poco más tranquilo Y todo eso Y tocan jazz Y no sé cuánto Y entonces ya nos fuimos Camino y camino Y entonces ahí Ahí se fueron pasando Las horas Y las horas Y íbamos Nos metíamos a un lugar Chupi chupi Y luego a otro lugar Y luego a otro lugar Y así la seguimos La corrimos Y llegamos Llegamos al hotel Como a las siete y media De la mañana Que que Bueno no hay que decir Que es irresponsable Señor Segarra Fue de viernes Para sábado Y el sábado No tenías nada No Sí sí no No fue para amanecer domingo No 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 Tampoco Llegaron en vivo al partido No 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 Imagínate nomás No pero sí Pero estuvo padre La velada Y los Los huiscachos Y todo Y que fue el Super Bowl Del apagón Sí Fue el del apagón Sí exactamente Y el Schutze estaba Memo Schutze estaba fuera Creo que estaba fuera Magui fue con nosotros Marisol Marisol fue con nosotros A ese Super Bowl fue con nosotros Bueno Marisol fue a varios Sí claro Porque fue Arizona también Vanessa fue con nosotros Si no me equivoco Vanes también fue con nosotros Creo que Schutze Hacía cosas de cuando apenas Empezaba el asunto De las redes sociales Y todo eso Ajá Y este estaba fuera del estadio Sí es cierto Y Sí es cierto Fue cuando Tronó una planta de luz Y Y Y una parte del estadio Se queda a oscuras Y Bueno inclusive CBS que transmitió ese partido Salió del aire Sí Ajá Y no No sé si Azteca Fox y ESPN No lo sé Pero nosotros Por alguna razón A ver si que Estábamos en esta parte Del estadio Donde sí había energía Nosotros no nos salimos Del aire Y entonces El Furby Bueno pues hizo Infinidad de reportes Y todo esto Sobre lo que estaba sucediendo Y Memo Yo me acuerdo que también Fuimos con Memo Este Él estaba afuera 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 Pero lo conectaron De alguna manera O no sé si por celular O algo Pero yo me acuerdo Que también reportó Él Este El apagón El famoso apagón Fue más de media hora De bla Sí, sí, sí Y que además Se da el apagón Y se da el regreso También de San Francisco Que se quedaba Muy muy cortito Al final Con Colin Kaepern Y todavía como coreback Exactamente Los estaban apaleando Los estaban apaleando A los 49 Sí, que hubo una devolución De patadas a la vida De Jacobi Jones Y empezando a la segunda mitad Exacto Y poquito tiempo después Plan Y Ian Quambodin Había estado fantástico Y fíjate Hay un reportaje De Se llama 60 Minutes Sports Y El reportero Estaba haciendo Un documental Acerca de El centro de mando Que arma la NFL Para los Super Bowls Entonces Es impresionante Cómo controlan Absolutamente todo Está dentro del estadio Tienen evidentemente Visión hacia lo que está sucediendo En el campo Y Ahora sí que Con tan buena suerte Que Las cosas salieron mal Porque si todo sale bien Pues bueno Pero este Enseñaban desde El plan de seguridad Desde Cómo se monta la cosa Del medio tiempo En fin Y de pronto El caos Que se vive Porque se ha Vierta la luz Y la forma En la que estaban Resolviendo todo esto Es un gran Gran reportaje Es que Imagínate O sea En el Super Bowl Que se vaya la luz O sea Es totalmente Vamos Inaceptable Sobre todo La alarma Que causa Claro De que Por qué Por qué sucedió eso Claro Bueno Y lo del Furby Nos balconearon al aire Dieron Dieron fe De nuestra Correría De nuestra correría Pepe Cómo no Si llegaron todavía Con confeti Oye Y una serpentina Pero además Lo hemos hecho Varias veces Ah no Sí Les encanta Pero nunca Nos quieren acompañar No bueno Pepillo Es que también A las 7 de la mañana No manches Es que estuvo padre Estuvo padre No 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 O sea Me imagino que no Tenían pensado En regresar tan tarde ¿No? Tan temprano O bueno O tan temprano Ahora sí que es cuestión De enfoque Oye Ahorita me acordé ¿En dónde nos subimos Al famoso Blimp ese Al Dirigible ¿En dónde nos subimos? Yo nunca me subió No sé No sí Henry ¿Cómo que no? ¿Nos subimos? ¿Al dirigible? ¿No habrá sido En el Super Bowl Que hiciste con Bon Rossum Y con que o sea No hombre No 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 mucho más para acá Pero muchísimo más para acá Yo no me acuerdo El dirigible Yo no me subió Ni a un dirigible Ni a un helicóptero Yo estoy igual que Enrique Entonces no estaban ustedes ¿Cuándo habrá sido? ¿Alguna vez que Yo fui De avanzada? Pues una cosa de esas O en alguna otra cobertura De otro evento Que te haya subido Pero haciendo reportajes No creo No bueno Pues no sé Bueno En fin En fin Ahorita me acordé Y pensé que ustedes Estaban en el recorrido El que lleva el Goodyear Ya sabes Sí, sí, sí ¿Dónde habrá sido? ¿Quién sabe dónde habrá sido? El siguiente El de Nueva York ¿Cuánto tiempo estuvimos en Nueva York? Dos semanas Dos semanas en Nueva York Y al final Para ver un 43-8 De Seattle Sobre Denver 43-8 La victoria de Russell Wilson Obviamente Y Mucho frío Y nevadas Durante esas dos semanas Y el día del partido Un cielo azul Espectacular El día del juego Me parece que la temperatura Era como de 6 o 7 grados Sobre cero E inclusive ya salimos Sin chamarra Salimos con el saco La corbata Y todo aquello Pero en días previos Sí, la cosa estuvo Muy ruda Pero lo que llamó la atención Es que Nos mandaran Dos semanas antes del juego Porque Fuimos a transmitir El Seattle-San Francisco Aquella final Y de Seattle Nos fuimos a Nueva York Nos pasamos a Nueva York Sí Así fue Es cierto Y si yo no fui a la final Tu hijo estaba Con lo de lo Lo operaron Sí, a Natán Lo operó Raforte en Guadalajara De la rodilla Exacto Y entonces yo no estuve En ese partido Y luego ya los alcancé En Nueva York En Nueva York Esas dos semanas Que Sí recuerdo que Haciendo estos avances Todo esto Nos cayó una nevada Un día Pero estuvo padrísimo Estábamos en Central Park En Times Square Ah, en Times Square Ahí estábamos Sí Fue en Naima, ¿no? Ah, bueno Me acuerdo muy bien De ella haciendo los promocionales Los promos Porque se voló un balón Y ahí iba corriendo Por el balón Eso sí fue en Central Park Sí Eso fue en Central Park Eso fue filmando Grabando unos promocionales En diciembre En el diciembre previo En el previo Que ya estaba todo Lo de Navidad y demás Allá en Nueva York Sí Exactamente Exactamente Ese Ese Digamos que Siempre se había pensado Bueno, Nueva York Es un sitio ideal Para hacer un Super Bowl Pero a la vez El clima Pues es de la fregada Es que en el norte De Estados Unidos Nunca se había hecho Un Super Bowl A no ser que el estadio Fuera techado Minnesota Detroit En fin Pero aquí Era estadio nuevo Y prácticamente La norma de la NFL Es construir un estadio Y te doy un Super Bowl Claro Y estaba la cosa esta De bueno Va a ser mucho frío Y no sé qué tanto Y la gente Quién sabe qué tanto Pero la verdad Es que sonaba muy padre Tener un Super Bowl Con las condiciones De esa época del año Y Nevada Y porque Es fútbol americano De postemporada De enero Pero como dice Fue un día Esplendoroso Espectacular No cayó Ni una gota De nieve O de agua El Super Bowl El show de Medefo Me gustó mucho Bruno Mars Que algunos Estaban así como que Escépticos A mí me gustó muy bueno Y este Y la paliza Y la paliza De Seattle Al día siguiente Cuando regresamos O sea En la madrugada Del lunes Empezó a nevar Horrible Me acuerdo Y bueno Y durante todo El lunes Me acuerdo Que nos fuimos juntos Al aeropuerto Y fue muy pesado El rollo Inclusive Se dudaba De que pudiéramos Volar a México Porque Las condiciones Climatológicas Eran sumamente adversas Me acuerdo O sea El día que nos regresamos Les falló por un día Por un día Porque ese lunes Fue horrible El siguiente fue Nueva Inglaterra 28 Seattle 24 Ah pues La intercepción La intercepción A Russell Wilson Y fue en Glendale En Arizona En donde va a ser El Super Bowl El osote De No sé si es De Pete Carroll O si es De Russell Wilson Pero Les costó el partido Cuando lo tenían En la bolsa Allá Los halcones marinos Y era el segundo Título para ellos Pues sí Oye Malcolm Butler Cómo Cómo intercepta Cuando estaban A centímetros De anotar Sí Y hay cosas Interesantes Ahí con los receptores Que estaban Del lado derecho Y uno de ellos Si no me equivoco Era Ricardo Lockett El que no Realmente Hizo más Para ir por ese balón Hay que darle El mérito A Belichick Porque Había anticipado Que se podía presentar Esa jugada Porque Butler Estaba en la banca Y cuando va a salir La jugada Le dice Vas Y por otro lado Ese año No me acuerdo Cuántas jugadas Se habían realizado Así Dentro de la yarda 5 Que eran más de 100 Y no se había Hecho una sola Intercepción En esta temporada Y Marshawn Lynch Ya lo habían detenido En situaciones De corto yardaje Entonces No sonaba Tan 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 loca La idea O sea Todo el mundo Espera a Lynch Pues bien Con un pase El problema Es que no fue Un pase bien enviado Por Russell Wilson Y además Mucho tráfico Claro Y el mérito De Butler Desde luego Sí Sí Por supuesto Que fue el más valioso Que fue el más valioso Exactamente Y luego Luego nos fuimos Al Levi's Stadium A Santa Clara Para el Denver Carolina 24 a 10 ¿Qué se acuerdan de ese? Digo el estadio Espectacular Y fue la despedida de Peyton Manning La despedida de Peyton Manning Que había estado lesionado Con esa facitis plantar Que le estuvo aquejando Durante mucho tiempo Y que se ausentó Y que se ausentó Y que se ausentó Durante una buena cantidad Tienes o el sábado El centro de prensa Y también fue cuando se anunció Que la NFL Iba a regresar a México Para un partido de temporada regular Entonces acudía a cubrir esto Estaba de hecho Enrique de la Madrid Que era el secretario de turismo Y John de Luisa Que era nuestro jefe En aquella época Así es Y se hizo el gran anuncio Y luego también recuerdo Que ya había algunos días En los que estábamos En Santa Clara Y que teníamos que ir A San Francisco Para hacer algunas cosas Entonces sí Vamos En cuanto a kilómetros No son muchos Pero el tráfico Sí, sí, sí Los recorridos eran largos Sí, pero tienes toda la razón Nosotros nos fuimos Llegamos el sábado Llegamos el sábado Y sí Enrique había estado Desde el principio allá Y luego Nueva Inglaterra 34 Atlanta 28 En Houston El primer tiempo extra En la historia de los supermobes Qué bárbaro aquello El regreso El regreso cuando los estaban ¿Qué iban 28-3? Sí 28-3 28-3 Empezando el tercer cuarto Me acuerdo que el señor Blanca El dueño de los halcones Ya andaba ahí En la banca de su equipo Ya estaba festejando el título Sí, ya Pero ya Ahora sí que ya ganamos ¿Verdad? Pero ¿Hay rifil? Pero 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 luego ¿Cuántos mandamientos faltan? Ya, no, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, ok No, pero luego ya El regreso que fue increíble ¿Quieres más café? ¿Verdad, Pepillo? No, ahora sí te acepto Un refresquito Sí, te lo acepto Te lo acepto chiquitín Pero Pero Cero porque Está muy Pansón Al revés, Pepillo Estás bien flaco Bueno, desde la Desde la operación No, pues es que cuando Aquella vez que la pasé tan mal Me bajé como 20 kilos Sí Sí No la pasé Nada bien No, no Nada bien Pero bueno Estábamos en este regreso En ese regreso Y luego En el tiempo extra Gana el volado Nueva Inglaterra Y pues no le prestó el batón Ni le prestó el balón Sí, que la verdad Era muy injusto Sobre todo en la post temporada Este No prestar el balón Al otro equipo Que tenga Ajá Por lo menos la oportunidad De contestar Sí, sí, sí Y ese En Houston Nos fuimos Sí Nos fuimos antes O no nos fuimos antes Sí, nos fuimos antes Y de hecho recuerdo que Por algún motivo Entrábamos al estadio Y hacíamos los enlaces Allá adentro Sí Es la única vez Sí, sí, sí Y que luego Este Alguien dijo ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé Nos dejaban entrar Que ahí estaba Miguelito Ramírez También de productor Sí, sí, sí Luego el siguiente Mineápolis Ay, canario Filadelfia 41 Nueva Inglaterra 33 La Fira Special Por supuesto Y el famoso enlace En Saipor No, qué cosa Eso fue Gracias, hermano Fue diabólico Eso fue el primer enlace Que hicimos Sí Bueno, no fue el primero Porque ya habíamos hecho Algunos Dentro del centro de prensa Pero no fue el primero Que hicimos No Que yo recuerde No Yo creo que fue Si no fue el primero Fue el segundo Porque luego ya Ya nos íbamos siempre Al centro de prensa Porque qué locura Nadie hacía Nada afuera Ray Arteaga Nuestro productor Ay, mi Ray Exactamente Ay, mi Ray Dijo que la toma Dijo que la toma La toma del Capitolio El Capitolio de San Paul Ciudad gemela De Minneapolis Era hermoso Y sí No, se veía bien bonito Está todo Como postal No, o sea Estábamos Por ahí de 25 30 Abajo cero Y era muy temprano No, pero además Nosotros Como quiera que seamos Nos dijeron Dijo a San Paul Ahí vamos O sea No, que no se quede La toma Bueno Entonces llegamos Y ahí estábamos En el coche Sí Nos pusieron Nuestras cosas Y todo esto Los enlaces Regularmente en el programa Esteban Arce Eso de la mañana Matutino ¿Cómo se llama? Regularmente Pues hay chacote Y todo esto Durán 15, 20 minutos Sí, sí Hay interacción Sí Ah, pues que en Nueva York En aquel Super Bowl Aquí el señor Segarra Fue donde aprendió Lo que era un angelito Y a ser angelito Sí Sí, sí, sí Tírate ahí en el suelo Y mójate a toda madre Pero lo hiciste Pero aprendiste a ser angelito No, ¿sabes tú? Digo, cumplí Cumplí Que además era Era un restaurante Que tenía una vista Muy bonita, la verdad Del otro lado del Hudson Y este Preciosa Es más, ahí la mamut Se descompuso Ahí se quedó estacionado No sé cuánto tiempo Sí La famosa mamut Oye, pero el vientazo Como no había nada Que protegiera Llegaba pero Sabroso Pero teníamos buenas chamarras Unas negras Sí Sí, sí, sí Total, ¿en qué estábamos? Estábamos En el de En el de En el de Minneapolis Y el enlace Entonces Estábamos en el coche Y bueno Llegan nuestros compañeros De audio Nos ponen el micrófono Nos ponen el audio Y todo esto Y nosotros literalmente Íbamos a salir del coche 30 segundos Antes de que Empezamos el enlace Nuestros compañeros O sea Camarógrafo Iluminador Audio Ellos estaban fletados Pero como auténticos Héroes Soportando las condiciones Del clima Estaban hechos una paleta No, claro Y bueno Sobre todo maniobrando Claro, claro Y ya empezó el enlace Pero con tanto frío O sea De por sí Pues no soy ninguna lombrera Y entonces Con esa temperatura O sea No fluía Nada, nada Y luego empiezas a hablar Y parece que estás Pedísimo Que agarraste una guarapeta Pero sabrosa O sea Si puedes hablar Entonces Esos enlaces Con Esteban De 15 o 20 minutos Fue De un minuto Y medio De dos minutos Y al carajo Se acabó De volada Y no volvimos A exteriores No, no, no Fue un frío brutal Qué bárbaro Saliendo de ahí Nos fuimos a desayunar Y todavía No, no No, no Fue horrible 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 Qué horrible Yo creo que entre ese Y el frío de Filadelfia De aquella final De campeonato Sí De conferencia Yo creo que han sido Los peores fríos Sí, pero Aquel era por el viento Sí Pero, pero Esta cosa Sí, no, no Horrible 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 Pavoroso Brutal Cómo se puede vivir ahí Luego El de Atlanta ¿Por qué no hacen enlaces? ¿Eh? ¿Por qué no hacen enlaces? El de Atlanta En el arranque de la transmisión En el scaffolding Que me tocó ir con esta niña Que hacía el básquetbol ¿El de Minneapolis? El de Minneapolis Ah, sí, sí, sí Este Me tocó Iliana Jiménez Iliana Súper linda Iliana Pero afuera en el scaffolding Con ese frío brutal Ah, fue cuando llegaste enojado ¿Verdad? Pues oye No, espérame No entró enojado Entró Encabronadísimo Oye Nos tuvieron como 15 minutos Allá afuera Esperando para entrar Al lado Y nosotros Y luego ya Pasaron como Otros 20 minutos Bueno, no manches Eso sí Ya había arrancado el juego Ya había arrancado el juego Y luego ir del scaffolding Para entrar al estadio Y luego caminar Llegar hasta el palco Y si pasa así Tardó Pepillo Como 20 minutos Pero en No, no Pues sin piedad En recuperar su humor normal Pues sí Mi hijito santo Y luego ya Ya ha empezado El juego Y todo eso Pues no sabes Que si ya dijeron esto Que si ya dijeron el otro O sea Y meterte a ritmo Y sobre todo Que a lo mejor Dices algo Pues ya lo dijo Ya lo dijo El Henry Uriah Lo dijiste tú Entonces Sí causó Desajuste O Schultz Que creo que ya estaba Schultz Sí estaba Estaba mismo ¿Por qué no se fue Schultz Allá afuera? Otra de las frases De Scafolding De Pepe Que en aquel Super Bowl De Arlington Este Era el día del partido Pero creo que era Dentro de los que hacemos Para más deporte Cosas de esas Igual haciendo frío Estaba Pepe con Rebeca Rubio Ah, sí, cierto Que la recordamos Con todas las cosas De fuerza Físico-construidismo Tenía su programa Claro Y entonces Pepe Pues bien abrigadito Y Rebeca Pues con su ropa Con la que salía Regularmente ¿No? Y entonces La frase Pepe se agarra Es Ah, caray, mija ¿Qué no tienes frío? Qué va Qué poca madre La mía Me cae Cuántos personajes Han ido Al Super Bowl ¿Verdad? Bueno, el compalle Claro El compallito Fue varias veces Al Super Bowl Sí, claro Sí, sí, sí ¿Se acuerdan? ¿Dónde pateamos Al compalle Que se quedó? O sea, llevaba Era el compallito Normal la mano Pero llevaba un Como un dummy Un dummy Exactamente Que era Para que Hiciéramos bromas Con él Y que lo Pateábamos Como si fuera Balón de americano Y salió disparado Y se quedó Trabado En una red ¿En dónde? Creo que fue En Indianápolis No me acuerdo Creo que fue En Indianápolis Se quedó Trabado En una red Y ya No había forma Hay que se quede De recuerdo Es más Si ahorita vas A Indianápolis Y llegas al centro De convenciones Ahí están trepados Pero cuántos personajes Se han pasado Qué bárbaros Cuántos Bueno, el 13-3 De Nave Inglaterra Contra carneros Fue regresar A Atlanta ¿Qué se acuerdan de ese? ¿Viajamos? ¿O no viajamos? Sí, sí fuimos Por supuesto No, no, digo ¿Viajamos Previo a? Sí Yo lo que no me acuerdo Fue de cuando fuimos A hacer los promos Hicimos los promos En el estadio Ah, estuvo padre Estuvo padre Pero Ah, fue cuando Pepe se nos quedó Dormido en el partido De básquet Ahí fue Pepillo Claro Que te grabó Gina Sí Vas a ver Gina Holguín Te grabó Getón Oye Viendo el básquet La ida fue de caos Que nos sacaron Que nos sacaron en la madrugada De lunes Sí Ese domingo En la madrugada De lunes Sí, es cierto Tuvimos que irnos Y la corredera En el aeropuerto De Los Ángeles Para hacer El escala La escala Y todo esto Que yo iba Corrimos como locos Con Luis Por poco Y nos dejan Porque había muchísima gente Y con esta niña Arlén Maciel También Con Arlén Por supuesto Querida Arlén Allá andábamos como locos Corre, corre, corre Fue de caos la llegada Es que todo salió mal Nosotros nos adelantamos No me acuerdo por qué Que por Pues por la cosa De la fila Donde te tocó Para pasar migración Sí, o sea Nosotros íbamos más atrás Pero Perdón Pero Nos fuimos así Porque el estadio Nos lo daban el lunes O sea, no es así Y el lunes temprano Oigan, lo quiero el miércoles A las 12 No, es a la hora que te digan Y entonces Nos lo dieron Un lunes temprano Y tuvimos Los partidos de americanos Del domingo Sí Entonces terminando Y por la cosa De las conexiones Y todo esto Bueno, viajamos A México Los Ángeles Y ahí fue donde Se presentó Esto que dice Pepe Pero además De esos días Que todo sale mal Porque Este Llegamos Y tardamos mil horas En que el avión Encontrara la puerta Y luego ya llegamos A la puerta Pero teníamos que tomar Un camión Que nos llevara A otra sala Y ahí fue donde Llegamos a migración Y había todo el mundo De gente Que te imagines Sí, sí, sí Y además como Llegabas Al primer punto Que tocabas En Estados Unidos Tenías que ir Por la maleta Y pasar Cambiarla A la banda Exacto Y en ese caso Como ya Se estaba haciendo tarde Ya no pudimos Poner la maleta Para cambiar A otra banda Sino que tuvimos Que tomar la maleta Ir al mostrador De la línea Poner ahí La maleta Y de ahí Meterte Que no te fueran A agarrar Mucho tiempo La cosa De la seguridad Este Y yo Yo estaba seguro Mala onda Simplemente porque Venían atrás De nosotros Yo dije No, pues ya no Agarraron el avión Sí Fueron los últimos Que se subieron Ya me acordé Fuimos los últimos Fue dramática La cosa Dramática Y luego Llegando allá En lo de recoger La maleta Y luego En lo que llegamos Al hotel Y al hotel Nada más Llegamos a cambiarnos Porque ya Teníamos que ir Al estadio Al estadio Porque ya eran Las 8 de la mañana Las 9 Una cosa así Y aprovechar Y sí Estuvo Estuvo fuerte Estuvo fuerte Aquel rollo Luego Kansas City Ahí empezó ya La primera aparición De Patrick Mahomes Fue en Miami 31-20 A los 49 De San Francisco ¿Qué se acuerdan De ese? Me acuerdo Del partido No me acuerdo De cosas así Significativas En el recurso De la semana Yo tampoco Yo tampoco la recuerdo Yo tampoco La verdad Me acuerdo que San Francisco Dejó ir el partido Sobre todo Esa tercera y 16 Que dejaron libre A Tariq Hill Y luego Que San Francisco Tuvo la posibilidad De correr Bajar al reloj Se dedicaron A meter pases Este Garapolo Que tuvo la posibilidad De encontrar A un receptor No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Pero estaba libre Y no pudo conectar Con él Ya cuando estaba Desesperada la cosa Pero bueno Este partido Lo dejó De San Francisco Sí Lo dejó De San Francisco Lo tenía en la bolsa Prácticamente Y luego Kansas City Regresó Al Super Bowl Para enfrentar A Tampa Con Tom Brady Y era la primera vez Que se jugaba Que jugaba Que jugaba el local En el Super Bowl En el Super Bowl En el Super Bowl Por supuesto 31-9 Nada más Y eso fue ya Con la pandemia Claro Que no Que no hubo viaje Para poder transmitirlo Desde allá Estuvo alguien Estuvo alguien De nosotros Sí Estuvo Adriana Monsalve Y fue Luis Y Gina También fue Y Gina Me acuerdo Porque estaban En el palco Ahorita me estoy acordando Estaban en el palco Sí Que tenían que llegar allá Y cuarentena Y que les hacían Las pruebas de COVID Y todo esto Sí es cierto Y nosotros lo hicimos Desde el estudio Y lo hicimos En el estudio Claro Exactamente Y luego El medio tiempo Raro aquel Desde The Weeknd Fue el medio tiempo Desde The Weeknd Exactamente Sí es cierto Sí es cierto Y bueno ya Cerrando El último El último mandamiento Los carneros 23-20 A los bengalíes En el SoFi En Los Ángeles El triunfo De Matthew Stafford Segunda ocasión De manera consecutiva Que juega Un equipo En su estadio Y que logra La victoria En el Super Bowl Y la verdad Un equipo De carneros Muy muy sólido Muy sólido Enfrentando A Joe Burrow Que muy jovencito Llegaba por primera vez Al Super Bowl Apenas en su segunda temporada Llegaban los bengalíes Le acababan De ganar El juego De campeonato Dramáticamente En tiempo extra A los jefes En Kansas City Pero Por otro lado La actuación De Cooper Cup Que fue fantástica El temporadón De Cooper Cup Exacto Claro Y bueno Cincinnati en ese momento Pues muchos pensaban Que era Flor de un día Y resulta que Bueno pues Este Ignorar En el momento De hacer este Bellísimo programa Ignoramos si llegaron O no al Super Bowl Pero Pero llegaron Por segunda En el consecutivo De campeonato De conferencia Y me acuerdo también De De aquella cobertura Los enlaces Los de la mañana Que los hacíamos En una terracita Que estaban En el hotel Ah Y el olor Ajá Sí 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 Que por un lado O sea La locación era buena Porque veías ahí Edificios Y Los Ángeles Y todo esto Pero de pronto Venía una peste A mota Sí 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 Pero fuerte Sí 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 Empezabas Veo todo verde Hermano Oye Pero ¿sabes qué? Pero qué cómodo Tener la locación En el hotel Eso Eso fue Eso fue Maravilloso Y bueno También digo Dentro de nuestra estancia Antes del Super Bowl Pues esa Esa pésima noticia Cuando nos informaron Que moría El queridísimo Rudo Rivera Nos tocó Estando allá En En el Super Bowl Allá en Los Ángeles Sí fue durante el Super Bowl ¿Verdad? Sí Sí fue en la semana Del Super Bowl Fue a la mitad de semana Por ahí del miércoles Previo al juego Sí Fue cuando se presentó Esa lamentable noticia De nuestro queridísimo amigo Y compañero Claro Tienes toda la razón Porque es que También me estoy acordando De cuando fuimos a grabar Los promos Ah sí claro Que estuvo divertido La verdad Estuvo muy muy divertido Pero yo me fui un día Yo me regresé antes Sí creo que había un evento En el Estadio Azteca Exactamente En el Estadio Azteca Y entonces fue Para Creo que yo fui un día Una cosa así Pero estuvo padre O sea Pero fue suficiente Nada más que no llovió Sí o sea Había que aprovechar Ahorita no está lloviendo Ahora Porque hacíamos nuestra parte La hacíamos En un ¿Cómo se dice? En descapotable Ajá En un convertir Muy bonito Muy bonito Muy padre Y entonces El dueño estaba ahí Por cierto Diciendo Está mojando mi coche Favo Claro Claro Y este Y empezaba a llover Y nos ponían toallas Y no sé qué tanto Y este Ya dejó de llover Órale Y ahorita Estuvo padre eso Y también me acuerdo Que el día del partido Hicimos enlaces No sé Creo que el programa De tu pase completo Una cosa así Para tu DN ¿Se acuerdan del calor Y del sol Que estaba pegando Que eran brutales? Sí Entonces teníamos Nuestras apariciones Nuestras secciones Y mientras no teníamos Apariciones a las afueras Del estadio Íbamos a buscar Unas sombras Porque estaba pegando Pero con todo el sol Y el estadio Ahí conocimos el Sofai ¿No? Sí Bueno Lo conocimos en los promos En los promos Claro En los promos Que fuimos a grabar Y luego le hicimos Todo lo del coche Y demás Que estuvo muy simpático Por decir La mojada Y hacía además Mucho frío Hacía mucho frío Ese día El día de la grabación El día de la grabación Pero el día del Super Bowl Se hacía muchísimo No Fue otra cosa Calor y un sol Fue otra cosa Que hasta decíamos Como Albert Hammond En aquella famosa canción Nunca llueve Al sur de California Carajo Está llueve Y hace mucho frío De repente llueve Pero es muy raro Sí La verdad es muy raro Que llueve en Los Ángeles Es rarísimo Bueno señores Pues terminamos el recorrido La verdad Son 29 Y con el del próximo domingo 30 Super Bowls Y la verdad es que ha sido un Ahora sí Que un recorrido increíble No pues un viaje increíble En lo particular En mi vida Me imagina tener la posibilidad De ir a un Super Bowl Yo igual Tenía un amigo que Su papá lo llevaba Todos los años al Super Bowl Y además tenía un palco En el Aztec O sea padrísimo Y pues este La verdad es que ha sido Un viaje sensacional Y además teniéndolos Ustedes de compañeros Ah padrísimo Increíble Entonces este Pues a disfrutarlo Es un hecho que Nos quedan menos Super Bowls De cuando empezamos Entonces bueno Pues cada uno Hay que disfrutarlo al máximo Totalmente Mi querido José Vicentenario 30 Super Bowls Con el que viene Y este Caray Yo creo que Difícilmente Difícilmente uno Pues podría Terminar de agradecer Obviamente Pues A Dios La fortuna La fortuna De estar sanos Claro Que tú te pusiste malo De ¿Cómo se llama? Diverticulitis Diverticulitis Se suena medio fuerte Este La pierna rota De Henry O este O lo que yo Viví en En aquel Super Bowl Los imponderables Pero Pero La verdad es que Hemos tenido suerte De tener salud Y eso Y eso Se Tiene que agradecer Por supuesto Y bueno Y nuestra consistencia Somos consistentes No, no, pues esto sí No sé si buenos Pero somos consistentes Claro, claro Y a los jefes Que nos han mantenido también Exactamente Sí O sea, gracias a Dios Que tenemos esta oportunidad De De haber Realizado un recorrido Fantástico Con ustedes Y es un trabajo Que Mucha gente Nos envidia Porque Más de una vez Mucha Nos hemos encontrado Personas Bueno Y les toca Y están con los jugadores Y con las personalidades Y viajan Y conocen Y además Les pagan Entonces Pues sí La verdad Somos muy Muy afortunados Y también De que Pues nos han aguantado Y nos hemos mantenido Durante Durante tantos años Entonces pues También el agradecimiento A todos en Televisa Que nos han aguantado Todo este tiempo Y a la gente Y a la gente Y a los aficionados A los aficionados Que son maravillosos Y que Siempre nos han brindado Su respaldo Su apoyo Durante todas estas décadas Que llevamos ya trabajando Décadas Efectivamente Gracias Pepillo Gracias Sanri Gracias Muchísimas gracias Y ya lo saben Denle la campanita Denle like Y nos saludamos Próximamente Todos con Toño Buenas ¿Cómo están? Qué gusto saludarte Acelera William ¿Quién destina? ¿Quién destina? ¡Se acabó!